El equipo de gobierno local no ha facilitado al grupo CLR una dependencia municipal en Orihuela Costa para poder ejercer su labor como concejal del Ayuntamiento de Oriolano, una labor de atención a los vecinos de esta zona. Pedro Mancebo, edil de Centro Liberal Renovador, realizó formalmente esta petición el pasado mes de abril, pero el equipo de gobierno no ha consentido ceder el uso de un local municipal a este grupo político en Orihuela Costa. Como creemos que todos los grupos, todos los grupos del Ayuntamiento deben tener habilitadas dependencias en cualquier sitio donde el Ayuntamiento esté ubicado, en cualquier sitio donde los ciudadanos necesiten de ese acercamiento a sus representantes públicos, en ese sentido pedimos a la alcaldesa que nos habilitase una dependencia, un despacho, incluso en el pasillo para poder atender en el Ayuntamiento a los vecinos que se acercasen buscando nuestra ayuda o nuestra presencia allí. En un principio se pedía que se nos habilitase el horario que se creyese conveniente, preferiblemente los lunes y los viernes. Bien, una petición que en un Estado democrático, en un Ayuntamiento democrático y con políticos democráticos no sería más complicada o más difícil de cumplir, este equipo de gobierno, la alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, esta petición, como digo, la niega. Hoy el portavoz de CLR, Pedro Mancebo, ha querido aclarar cuáles son los motivos por los que la propia alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, ha negado el uso de una sala municipal a este concejal en la zona del litoral. En la contestación de la primera edil, se argumenta que el espacio del edificio del Ayuntamiento de la Costa es escaso y, por tanto, no existen despachos ni salas disponibles para que puedan ser utilizadas por los concejales de la oposición, también elegidos por los oriolanos. La niega argumentando, en respuesta a nuestra solicitud, que las dependencias citas en el Ayuntamiento de Orihuela Costa son limitadas y están ocupadas de manera continua. Por lo tanto, no es posible poner a nuestra disposición un despacho de manera fija discontinua. No es posible poner a nuestra disposición un despacho de manera fija discontinua. Bien, quizá la alcaldesa lo que debería de tener en cuenta y empezar a considerar es que aquí quien únicamente trabaja de manera fija discontinua por los ciudadanos es ella, que sí que no ocupa su despacho en este ayuntamiento de manera fija continua, sino más bien y constantemente de manera fija discontinua. Pasa más tiempo fuera de Orihuela que en Orihuela, trabajando por los oriolanos y en las cosas que interesan y que preocupan a los ciudadanos de Orihuela. Tras leer la carta enviada por la propia alcaldesa, Pedro Mancebo, concejal de CLR, ha querido desmentir este extremo. Según el EDIL, hay despachos municipales que usan asesores de alcaldía que permanecen vacíos la gran mayoría de días. No es cierto que todos los despachos en el Ayuntamiento de Orihuela Costa estén ocupados de manera continua, puesto que hay asesores, en este caso dos asesores en el Ayuntamiento de la Costa, que pasan más tiempo fuera del Ayuntamiento que en las dependencias del Ayuntamiento. Por tanto, no es cierto lo que dice la alcaldesa, que las dependencias están ocupadas continuamente y que son limitadas. Pedro Mancebo ha acusado a Mónica Lorente de actuar arbitrariamente, ya que mientras le niega despachos a concejales elegidos por los ciudadanos, sí se los ofrece y se los da a asociaciones ajenas al Ayuntamiento de Orihuela, con el fin de conseguir un rédito político. Una asociación llamada Age Concern de residentes extranjeros en Orihuela Costa, dada su complicada situación para habilitar unas dependencias para atender a sus miembros o a personas que necesitasen su ayuda, pidieron precisamente lo mismo que ha pedido este concejal, unas dependencias en el Ayuntamiento de Orihuela Costa. Por supuesto que el señor Pocropa, el asesor de la alcaldesa en la costa, el afiliador oficial del Partido Popular en Orihuela Costa, en horario de trabajo, por supuesto que se hizo la foto con estas adorables personas que por supuesto que entendemos que reciban una atención, pero no por los motivos por los que los atiende el Partido Popular de Orihuela. Estas personas recibieron inmediatamente después de su solicitud, una llamada de Estefan Pocropa, que ahora sabemos que tiene capacidad decisoria para disponer de las instalaciones del Ayuntamiento de Orihuela. Estefan Pocropa les concedió el privilegio de ocupar unas dependencias temporales en el Ayuntamiento de Orihuela Costa. Es decir, para los concejales de la oposición no hay dependencias de manera fija, discontinua, pero para asociaciones a las cuales se pueda manipular en la medida de lo posible, en la medida en la que se dejen manipular o convencer de las bondades del señor Pocropa, a esas asociaciones se les permite estar en el Ayuntamiento de Orihuela Costa y se les habilitan dependencias municipales.